Así es amigos, y precisamente para conocer mayores detalles de lo que va a ser pues esta realización de esta cumbre, este foro en nuestro país. Estamos ya acompañados del doctor José Veraún Araníbar, el viceministro de Relaciones Exteriores, que incluso ha estado algunas semanas por los países del mundo árabe haciendo la invitación personalmente. ¿Cómo está, viceministro? Gracias por su invitación y me es muy grato estar con usted y poder justamente compartir este importante evento que vamos a tener en el Perú, que vamos a recibir a un grupo de países árabes, que es un horizonte nuevo de trabajo para el Perú, pero es un horizonte necesario visto el crecimiento, visto el desarrollo que está teniendo nuestro país. Y con la realización de esta cumbre pues se avisó era no solamente una apertura comercial mucho más ambiciosa, que nos pone y nos posiciona nuevamente ante los ojos del mundo, sino que también se habla de estrechar vínculos muy antiguos, ¿no? Exactamente, y precisamente ese es cuando yo me refería a horizontes nuevos, pero también son horizontes antiguos. En la historia del Perú estamos y tenemos un bagaje muy interesante que hemos compartido con el mundo árabe, que vinieron ellos a través de la colonización española, la civilización andaluz estuvo presente en el Perú, y tenemos todavía rasgos y hechos que lo demuestran. Entonces se trata no solamente, como usted bien dice, de promover el comercio, el turismo, las inversiones, sino también recuperar a un amigo de hace mucho tiempo. Vice-Ministro, usted estaba por allá haciendo la invitación. ¿Cuántos jefes de Estado, gobernantes, ya han confirmado su asistencia para este certamen que se va a realizar en Lima? En este momento, efectivamente, en la gira que realicé por los países árabes, he notado en primer lugar un gran interés, una gran voluntad de participar, de venir al Perú, y ya tenemos confirmados cinco jefes de Estado. Estamos trabajando muy intensamente también para lograr que venga el presidente de Egipto. El presidente de Egipto. Entonces, eso es una demostración muy importante de la importancia que ellos le otorgan a nuestro país. Y del atractivo y el interés que suponemos ya el Perú, los peruanos, el país y todo este crecimiento que se está dando en nuestro país frente a potencias del mundo. Ahora, ¿había una preocupación de que de repente pueda aplazarse por las situaciones, esta crisis convulsión que se está viviendo en Siria? ¿Esto podría darse como posibilidad? Yo creo que no. Bueno, en primer lugar, efectivamente, en algunos países árabes hay un proceso de cambio, procesos de transformaciones internas. Pero yo los veo en una nota muy positiva. ¿Por qué? Porque, sencillamente, yo creo que eso nos acerca aún más. América del Sur ha pasado por estas experiencias, estos procesos de democratización. Y hoy día estamos viviendo esta misma situación en esos países. Por lo tanto, yo creo que el proceso es irreversible. Es un proceso positivo. Hemos visto que ya se han realizado elecciones en Túnez, en Libia, en Egipto. Se han elegido asambleas constituyentes. Se está trabajando en nuevas constituciones nacionales. Entonces, yo creo que, si bien pueden haber retrocesos o pueden haber problemas, puntualmente en el caso de Siria que usted menciona, pero, en definitiva, estos países están marchando hacia adelante. Y al marchar hacia adelante, esta cumbre y la presencia de ellos en Lima es algo que les interesa. Porque a ellos también les interesa mostrar una imagen de normalidad, una imagen de que el trabajo sigue adelante y que estos son países comprometidos con su gente, con el bienestar de su población. Les interesa a ellos y nos interesa sobre todo a nosotros también porque, de alguna manera, este proceso va en concordancia de lo que se está buscando, esa imagen que se le está dando a nuestro país en estos últimos años. Es una nueva política de mostrar al Perú en el plano más internacional y tenemos relaciones no solamente con los países vecinos de la región, sino miramos al otro lado del mundo y mucho más lejos todavía. Exacto. Y, si me permite, ese es un tema que yo creo que es muy importante porque la gente me ha preguntado, bueno, ¿y cuál es el beneficio para la gente? O sea, ¿por qué al peruano le debe importar esta vinculación con estos países árabes? Y la respuesta es muy simple. Nos debe interesar porque ese es el futuro. El futuro de nuestro país se va a desarrollar en la medida en que podamos tener una vinculación con el mundo externo. El mundo externo es el que nos va a comprar nuestros productos, es el mundo externo el que, de donde vamos a recibir inversiones que necesitamos para mejorar nuestra infraestructura, nuestra calidad de vida, nuestra condición de vida. Y, precisamente, este es un horizonte muy importante, nuevo, si se quiere, que, inclusive, yo me permito compararlo con lo que hace 40 años hicimos con Asia. Hace 40 años, cuando establecimos relaciones diplomáticas con China, China era un país desconocido, era una cosa muy pintoresca. Que se veía con curiosidad, me imagino, hasta, ¿no?, en los trajes, en la forma, en la idiosincrasia, en la cultura. Exacto. Algo así estamos viviendo hoy día. Entonces, yo creo que la gente, y ese es un poco nuestro mensaje, la política exterior está al servicio de la gente, está al servicio del país. Pero, ¿para qué? Para proporcionar un beneficio concreto. En la medida en que nosotros nos desarrollamos y nos vinculamos más con el mundo, tenemos más posibilidades de crear empleo, de generar ofertas exportables, de colocar nuestros productos, etcétera, etcétera. Por eso, hay, en el mediano plazo, en el largo plazo, un beneficio muy directo para todos nosotros. Claro, y es buenísimo que usted lo diga, porque, claro, han salido muchos especialistas a decir que, en el tema o en los réditos económicos, lo que se conseguiría, pues, con, de repente, eventuales tratados de libre comercio con países de esa zona del mundo, no serían tan sustantivos como los que se consiguen con Asia, con los Estados Unidos, que, pues, es un mercado mucho más atractivo para nuestro país por ahora, ¿no?, como hay que precisarlo. Pero, las relaciones siempre son buenas, ¿no?, tener, llevarnos bien con los vecinos, siempre nos va a dar rédito. Bueno, precisamente, porque entramos también en ese terreno. Cuando el Perú tiene temas que resolver o temas que tratar, el apoyo de la amistad de los países es muy importante. Precisamente por eso es que es importante diversificar y tener una presencia cada vez más importante y una presencia cada vez más diversificada. Uno de los pilares de la política exterior del actual gobierno, por ejemplo, es la apertura del Perú al mundo. ¿Qué mejor expresión de eso? Precisamente que el Perú tenga una participación pequeña, regular o grande en todas las regiones del mundo. Eso nos va a dar fortaleza, nos va a dar beneficios, y lo más importante, nos va a proyectar al mundo con la cultura milenaria que tenemos. Ahora, a propósito de ello, Viceministro, ¿cómo van los trabajos de preparación para la realización de este certamen que ya se viene? Es el 1 y 2 de octubre, y a propósito, no es el único evento internacional que va a dejar a nuestro país ante los ojos del mundo, sino que también se viene la cumbre en UNASUR, tengo entendido en noviembre, y luego pues esta buenísima información de que en el 2016 vamos a hacer nuevamente sede de la PEC, y en el 2015 reunión del Fondo Monetario Internacional. Exacto. Sí, todos los años tenemos, además también vamos a tener reuniones de CEPAL aquí en Lima, vamos a tener una reunión también de ONUDI, vale decir, efectivamente, el escenario de trabajo de aquí al 2016 es muy intenso, muy diversificado, y eso nos va a servir justamente para proyectar al Perú. Pero también es una demostración de la confianza y de la expectativa con la que el mundo ve lo que está sucediendo hoy día en el Perú. Claro, y el alto grado de profesionalización de nuestros diplomáticos, ¿no?, quienes tienen la labor. Ahora, con la realización de esta cumbre del ASPA, vamos a tener pues a ilustres invitados, ¿no?, de esta parte del Medio Oriente, del mundo árabe, ya en la PEC del 2008 se había tenido algún tipo de, ¿no?, de participación con ellos, pero me imagino que ustedes deben estar dando ya los últimos retoques de todo lo que el trabajo que implica tener estos y los visitantes. Bueno, sí, muchas gracias, sí, efectivamente, la organización requiere mucho trabajo. Claro. La Cancillería, naturalmente, ha recibido y recibe el apoyo de otros sectores, en este momento estamos trabajando muy estrechamente con el Ministerio de Cultura, estamos trabajando con PROMPERÚ, estamos trabajando con el Ministerio del Interior, vale decir, este es un trabajo multidisciplinario, multisectorial. Evidentemente, la organización recae en la Cancillería, pero yo sí quiero valorar que este es un trabajo de equipo, este es un trabajo en el cual todo el mundo, inclusive el sector privado, porque tenemos a Comex, que es el responsable con la Cancillería de organizar el foro económico, porque paralelamente a la cumbre política se va a desarrollar un foro económico. Entonces, yo quiero reivindicar eso, ¿no?, este es un trabajo de equipo, y al ser un trabajo de equipo, los resultados siempre van a ser positivos. Positivos para nuestro país, así que buenísimo, hay que estar atentos a toda la información que va a traer, no solamente la reunión de los jefes de Estado y de gobierno, sino también la reunión de empresarios, que al final es lo que, de alguna manera, va a callar algunas críticas o cuestionamientos que se puede dar en un inicio, ¿no?, en relación a esta realización de la cumbre. Claro, lo que sucede, como digo, hay que responder esta pregunta, ¿cuál es el beneficio que los peruanos recibimos de estas cumbres, de estas reuniones internacionales? Y yo creo que es importante que veamos de que hay un beneficio. Hay un beneficio no solamente en cuestión de imagen, en cuestión de prestigio, pero también esto se traduce, justamente, en inversiones, se traduce en empleo, se traduce en nuevas oportunidades, por ejemplo, en el tema agrícola, en el tema agroindustrial, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los países árabes son importadores netos, importadores netos de alimentos. Cuando en Perú tenemos nuevos programas y nuevos proyectos de irrigaciones, de ventas de tierras, ¿dónde vamos a vender esa producción, por ejemplo, esa nueva producción? ¿La vamos a vender a nuestros mercados tradicionales? Seguramente no. Tenemos que buscar nuevos mercados. Y ahí es donde vamos a encontrar una satisfacción y un beneficio muy concreto. Buenísimo. Entonces, viceministro, me gustaría también, pues, ¿no?, reiterar también la invitación para que cuando nosotros tengamos ya la transmisión, porque obviamente TV Perú, el canal de todos los peruanos va a llevar, pues, todos los detalles y la incidencia de lo que va a ser esta gran cumbre internacional que tiene, pues, a nuestra capital como sede, me gustaría tenerlo en estudios también para poder hacer el análisis, ¿no?, y conversar un poco sobre la importancia de la realización ya. Con mucho gusto, porque verdaderamente es para la Cancillería un honor, un gusto, poder organizar esta nueva cumbre que, creo yo, va a traer grandes beneficios para nuestro país. De eso no lo dudamos. Muchísimas gracias, viceministro, por acompañarnos. Y, bueno, pues, le esperamos seguramente el 1 de octubre o el 2, o seguramente los dos días para conversar en estudios. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. 7.43 de la mañana. Ahora sí, nosotros nos vamos con información en vivo desde el centro de Lima. Yuli Gavara de Yano Siné.